Hola amigos, como ven, este que está aquí va a aparecer acá también, ok? Si lo alcanzan a ver por aquí, va a aparecer en unos segundos, ok? Lo ven aquí, esa lucecita es un auto resbalándose. ¿Qué significa esa luz? Ok, esa luz es la tracción del auto. Dije tracción, no a tracción, ok? No se vuelen, ok? No se pongan voladitos o voladitas, ok? Eso ayuda a que usted no se resbale en el hielo, ok? Esto siempre, siempre, siempre está prendida, ok? Si lo quiere apagar, le puche aquí unos segundos, ok? Unos segundos y se apaga, ok? Se apaga y lo que va a pasar, ¿qué hace eso? Esa lucecita previene a que su auto no esté patinando todo el tiempo, ok? Muchas veces damos unos celerones fuertes. ¿Y qué pasa? Si esa luz está prendida, va a rebajar las revoluciones a su auto para que el carro no patine. Y en el tiempo de hielo, esa luz necesita, mientras esté prendida, le va a ayudar para que no se resbale tanto en la nieve, ok? Porque muchas veces va uno derecho y mira uno de hielo poquito, o se le empieza a resbalar el auto y viene como una curva. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Si su auto nota que la computadora, que su volante está volteado para el lado izquierdo, pero el auto se va yendo derecho, ¿qué va a pasar? Va a frenar las dos ruedas de afuera del lado derecho para que usted pueda dar vuelta a donde iba al lado izquierdo. Y previene a que se resbale o caiga en un canal o algo así en el tiempo de hielo, ok? Es muy importante esa lucecita. Siempre, siempre está prendida. Si usted está atorado en la nieve, ok? Como les digo, se pucha este botón, se va a prender la luz, desactiva la tracción. Le dicen control de estabilidad del vehículo, BSE, ok? Siempre está prendida y cuando le pucha a usted aquí, unos segundos se apaga. ¿Y qué pasa? Entonces, usted recupera la tracción otra vez. Entonces, porque recuerde, si el carro está patinando en la nieve, ¿qué pasa? Quema la transmisión. Se quema la transmisión si un auto sigue patinando en la nieve, ok? Es muy importante, está atorado en la nieve, pucha ese botón y entonces alguien atrás del auto lo empieza a puchar a usted para que las ruedas empiecen a dar vuelta otra vez. Entonces, recuerde, si está patine, patine, patine con ese botoncito apagado, ¿qué va a pasar? Va a quemar la transmisión, ok? Pasa muy seguido. Así es que, por favor, es lo que significa esa lucecita. Control de estabilidad del vehículo. En inglés es el BSE, ok? Y hay otra similar a esa que se llama tracción. La tracción, ¿qué hace? Bueno, si está atascado también de enfrente, si no agarra tracción en una rueda, la frena y manda tracción para la izquierda y ya, y para la derecha. Se han mandado tracción para un lado y para el otro hasta que agarre una llanta que tenga mejor tracción. Y eso es lo que va a hacer. Le dicen TRAC, T-R-A-C, ok? So, esa significa ese vehículo, más bien esa lucecita que trae un auto resbalándose, ok? Siempre, siempre debe traer la prendida, ok? Dicen que es la segunda cosa que puede ser sus salvavidas aparte de la bolsa de aire, ok? ¿Listos? Tome nota, ok? Estabilidad del vehículo, ok? Perdón, control de estabilidad del vehículo, es lo que significa esa lucecita. Recuerden, está aquí, muchas veces está en otros lugares, ok? Estos, los autos nuevos de hoy, le dicen A, automática, ok? Esas son las luces altas automáticas, ¿cómo funcionan? Ahorita les explico.